La convocatoria de hoy tiene como eje poder abordar un proceso político muy muy importante que se está desarrollando en Europa, es una situación política de crisis general, tiene un epicentro en Grecia, Alejandro estuvo allí hace unas semanas invitado por la coalición SILISA en el último tramo de la campaña electoral, y bueno queríamos aprovechar para que él desarrollara alguna de las conclusiones importantes y de lo que pudo ver estando varios días ahí en Grecia en el tramo final de la campaña electoral. Y por supuesto después vamos a aprovechar para discutir distintas inquietudes, puntos de vista, decisiones, interrogantes que pudiera haber. Así que bueno, Alejandro Buda, que a los que no lo conocen es diputado grondeño del MST Yo para darles primero antes de entrar en los debates, voy a meter una idea de cuál es la situación en Grecia, algunos datos, para que tengan. La situación en Grecia está íntimamente ligada a la crisis mundial, íntimamente, incluso hasta fomentada desde arriba para que sea uno de los lugares que pague la crisis mundial para salvar a las grandes potencias europeas, sobre todo Alemania y Francia. En el 2008, cuando antes de que arranque la crisis, Grecia estaba, era el país 30, número 30 en riquezas, era el país dentro de los países más ricos del mundo, figuraba en el número 30. Hoy debe figurar en el 200 más o menos, porque se desplomó. En el 2009, en el 2009 falsifican el gobierno de Papandreou de la socialdemocracia, junto con el Banco Europeo, el FMI y el Banco Mundial, falsifican los números en un acuerdo con el gobierno de Grecia, y le inventan un déficit mayor, porque había mucha resistencia a que entrara el FMI y entrara el control internacional. Grecia es un país que tiene una fuerte tradición de lucha, incluso nacional, fue uno de los pocos países que en la Segunda Guerra se liberó solo, o sea, porque ahí no llegaron ni los rusos ni los estadounidenses, se tuvieron que liberar como pudieron, o sea, no llegaba hasta ahí la liberación. Tuvieron casi un millón de muertos, es un pequeño país, tiene 11 millones hoy. Prácticamente todas las familias tienen algún pariente o algún conocido ligado a la resistencia, porque tuvo una resistencia pero, de lo cual todavía hay generaciones que se mantienen. Uno de los grandes representantes de Siriza, es muy famoso en Grecia porque fue el que sacó de la Acrópole la bandera de los nazis, una noche, después terminó en Gana, pero bueno, fue considerado un héroe nacional. Digo esto porque al tener una fuerte conciencia nacional hubo mucha resistencia cuando se empezaron a hablar de los planes de salvandaje, de los planes de promisión europeos, etc. Pero bueno, para forzar un poco la situación, el gobierno, el gobierno socialdemócrata, falsifica los datos y le pone datos de déficit mayores a los reales, incluso para justificar toda una política de los famosos préstamos, esto que ustedes habrán visto en la televisión, de que el Banco Europeo le da 100 mil millones de euros a tal país, 100 mil millones de euros a otro. Bueno, a Grecia le falsificaron los datos, ¿no es cierto?, para que quedara como el de la urnas de él, porque incluso había más déficit, lo tenía Irlanda en determinado momento, pero le falsifican para justificar uno de los primeros préstamos, préstamos que no fueron a la sociedad griega, sino esencialmente a salvar a los bancos, ¿no? Pero a partir del 2009, esos préstamos vienen acompañados de un plan de austeridad tremendo para devolverlos, o sea, muy conocido, muy parecido a lo que pasó acá con la deuda en los momentos de mayor crisis. Ahora, hay un proceso brutal, porque piensen que el 2008 era el país número 30, en el 2009 le falsifican los números para ponerlo en crisis, cuando el país todavía no estaba en crisis para justificar el primer plan de salvataje, y ese plan de salvataje provoca que después venga un primer plan de ajuste brutal para pagar, o sea, casi que le falsifican la crisis para que Grecia, que es un eslabón debe dentro de la cadena imperialista, se sume a pagar la crisis para que esta no entre en Alemania y en Francia. O sea, todo esto son escándalos que después saltan a la luz, ¿no? De la corrupción, cómo falsifican todo. Ahora, pero en concreto, en el 2010 se firma un memorándum, el gobierno socialdemócrata se firma un memorándum para pagar la deuda que le habían empezado a poner, que consta de lo siguiente el memorándum. Vender los puertos, vender los aeropuertos, vender las rutas, vender la electricidad, el agua, el suelo, el subsuelo, la plataforma submarina, e incluso incluso se hablaba de que hasta ahí van a privatizar los monumentos históricos. O sea, la iglesia, hay monumentos por todos lados, o sea que hasta se hablaba que en una segunda parte del plan podrían llegar a privatizar la acrópolis, no, bueno, todos los monumentos que hay allí, todo para pagar la deuda. Es un memorándum brutal el que firma el gobierno socialdemócrata y desde ya que va acompañado de 50% de rebaja en los sueldos, aumento de la edad jubilatoria y rebaja de la jubilación. Es una brutalidad tremenda, todo de shock. O sea, en el 2008 era rico y en el 2010, ¿no es cierto?, le firman un memorándum para liquidar prácticamente el país. Y esto provoca reacciones tremendas, porque hay huelgas generales, luchas, o sea, el pueblo no es que se queda quieto, sale a reducir toda la tradición del pueblo griego y el memorándum se espantana, o sea, es que se espantana el gobierno porque le cuesta aplicar semejante brutalidad de... Lo mismo, en ese proceso se cierran 432 mil empresas, 800 mil comercios, ¿no es cierto?, en ese periodo de tiempo y se aumentan los impuestos de manera brutal porque como toda la plata va para pagar la deuda, para acumular para pagar deuda, aumentan los impuestos porque hay un colapso sanitario tremendo, los hospitales se desbarracan, el gobierno no tiene dinero para pagarlos, por lo tanto aumentan los impuestos. Se cierra la escuela, como parece lo de Macri, y se produce una caída brutal en poco tiempo del nivel de vida, ¿no es cierto?, de todo el pueblo griego, pese a que con la resistencia no logran aplicar todo el plan. Por ejemplo, no logran privatizar absolutamente todo, ¿no?, pero se va a lo mismo produciendo una situación de desastre económico, de colapso y aumenta la pobreza. Por ejemplo, uno va a Grecia y puede ver las calles, los cintechos. O sea, en Atenas pasaron prácticamente de casi no haber a haber 30 mil cintechos. Ustedes piensen que es una población de 11 millones, por lo tanto dividen por cuatro en su relación argentino, o sea, es un cuarto de Argentina, todo multiplíquenlo por cuatro. O sea, hay como se ha caído ya 120 mil personas en la calle en Buenos Aires, ¿no? Esa es la situación de descarrencia brutal, porque si el empleo está en el orden del 23%, en la juventud el 50%, la renta cae casi el 25%, en el mismo periodo, por ejemplo, Gran Bretaña y Alemania, que vive la crisis, cae entre el 1 y el 2%, ¿no?, para ver cómo tienen toda una política para joder a los países más débiles. Ojo, en el mismo proceso se producen fenómenos similares en Irlanda, fenómenos similares en España, ¿no es cierto?, de crisis, en la propia Italia. O sea, es un proceso que no está solamente ligado a Grecia, pero bueno, estamos hablando de Grecia, imagínense el resto, porque ahora viene España la próxima salvada, ¿no? O sea, el salvandaje famoso ese que ustedes veían era una piedra al cogote de los países, ¿no es cierto?, que la tiraban al mar, porque eran miles y miles de millones de euros que iban a los bancos y que los bancos se embolsaban, porque parte de la crisis mundial, bancos que no eran bancos griegos solamente, ¿no?, que eran bancos de la Comunidad Europea, era, se prestaban a sí mismos, esa es la realidad, o sea, de la Comunidad Europea le prestaban a los bancos, dentro de los cuales Alemania y Francia tienen un poder central, esa plata volvía, pero los países que eran enganchados tremendamente para devolverla, ¿no es cierto?, y eran obligados a firmar protocolos y en el caso de este conmemorado, entonces regalaban todo, privatizaban todo para pagar y aún así, ¿no es cierto?, no podían pagar y la situación sigue. Bueno, en concreto, yo le di este breve análisis para ver cómo se desplomó y cómo de ser un país independiente pasó a ser un país independiente total en poco tiempo, es una caída muy brutal, y en ese proceso se empiezan a derrumbar los viejos partidos, porque el que firma todo esto es el Partido Socialdemócrata, ¿no es cierto?, que es uno de los partidos tradicionales, es el partido radical de la Argentina, ¿no?, es complicida con otro partido, tendría que ser como el Partido Justicialista, que es Nueva Democracia, uno de los dos partidos que es por lo menos possegunda guerra mundial, se fueron consolidando con los dos futbolistas. Venía gobernando el paso en alianza, porque hay un sistema que es parlamentario, o sea, se eligen 300 diputados y para formar gobierno hay que tener el apoyo de 151, ¿no?, esa es la forma de hacer gobierno. Bueno, los partidos que empiezan a aplicar el ajuste se van desmoronando, el calor de la lucha, algo parecido a lo que pasó acá en toda la etapa del argentinazo, porque los que se comprometían a hacer todo esto se empiezan a liquidar y a tener poca fuerza para aplicar. Por eso se empiezan a adelantar las elecciones como una forma de salida a la crisis, porque se empantan, o sea, el paso deja de tener la fuerza para aplicar el memorándum, por cierto, se empiezan a empantanar, se le van diputados, casi que queda un gobierno que le costaba tener la mayoría para aplicar las medidas y por lo tanto se llama a elecciones anticipadas a marzo, a mayo de este año, que tienen la intención de ver si por la vía de oxigenar al gobierno puede pasar el memorándum este, que es brutal, o sea, si se puede lograr vía las elecciones fuerza suficiente como para privatizar todo, lo que yo les dije, ese plan, lo siento, y seguir con la rebaja de sueldos, despidos, etc. ¿Qué pasa? Se produce un fenómeno tremendo, porque en las elecciones, que fue muy discutido si llamar o no a elecciones, porque había todo un sector del imperialismo esencialmente más lúcido que decía, no llamen a elecciones ahora porque puede pasar cualquier cosa, pero era tan grande la crisis que al final los tipos no ven como única opción el tema de llamar para ver si pueden aplicar el plan, porque en las elecciones se produce en mayo un hecatombe, porque Nueva Democracia y el Paso, que son los dos partidos tradicionales, en el 2009, en la elección anterior, habían sacado el 77% de los votos, es decir, entre los dos controlaban completamente la situación. Ahora, en la elección de mayo, entre los dos sacan el 32%, es decir, se desploman. El partido de gobierno que había sacado el 44% en la elección del 2009, saca el 13%. Y Nueva Democracia, que es el otro partido que había sacado cerca del 40%, saca el 19% y queda como primer partido. Y Siriza, que es una coalición de izquierda que había sacado el 4% en la elección del 2009, saca el 17%, es decir, casi queda como primer partido en mayo. Se produce un hecatombe porque sumado a los votos de Nueva Democracia y el Paso de los viejos partidos, no logran los 151 como para formar gobierno. Entonces se produce un vacío tremendo en Grecia. De hecho, surge un presidente previsional, no se sabe para dónde va el país, y así se llama a Nueva Elección, que son estas de las que yo participen. Bueno, a partir de allí, Grecia pasa a ser el centro absoluto de toda Europa y de todo el mundo. ¿Por qué? Porque de golpe empieza a surgir la posibilidad de que surja una fuerza de izquierda que gane las elecciones y que con una consigna central, que es no al memorándum, o sea, no cumplir con el plan de ajuste brutal este que le impone la comunidad europea. En un momento muy particular, porque no es Grecia solo, sino que Grecia es un poco el conejito de India que buscaron ellos, porque hasta lo falsificaron todo, porque creyeron que si lograban quebrar a Grecia, iba a ser más fácil después quebrar al resto de los países, porque el plan de ajuste empezaba por ahí, pero seguía por España, por Portugal, por Irlanda, por Italia, ¿no es cierto? Y así porque no le alcanza con exprimir a Grecia para salir de la crisis brutal en la que ellos se han metido. Entonces creyeron que pegando la Grecia iban a lograr un ejemplificado para después pasar mejor el ajuste. En el resto de los lugares se encontraron con que hubo una resistencia brutal y en el medio se le desmoronaron los partidos y como si fuera poco, algo que es incluso superior a lo que pasó acá en el 2001, surgió una fuerza de izquierda como alternativa, con un programa de ajuste que empezó a crecer de manera brutal, no solo electoralmente, sino también en gesto. Yo tuve en el acto de cierre de la campaña donde fueron más de 30.000 personas, 30, 40.000, multipliquen por 4, y ellos contaban que los actos en el 2009 eran de 2.000 personas, 3.000, o sea, esa es la proporción, ¿no es cierto?, que fueron creciendo en la calle junto con el crecimiento en los boscos. Porque, o sea, ese crecimiento se da precisamente, o sea, les salió todo mal al imperialismo porque creían que iban a un paseo que les permitía decir, bueno, fíjense cómo hicimos con los griegos, hagan lo mismo y de golpe les agarró un pánico tremendo porque les podía salir el tiro por la culata. Ganaron la fuerza de izquierda y eso provocaba un terremoto en todos los planes de ajuste de todo el resto de los gobiernos. Por eso la elección fue seguida, o sea, ustedes tienen que saber que estaba todo, no solo toda la prensa del mundo estaba siguiendo la elección, porque estaba en pilo toda Europa. Europa, de conjunto hubo un mes donde se volcaron todos los países, los presidentes, a hacer campaña electoral. Es una introducción tremenda en la soberanía del país porque todos los discursos, los canales, que ustedes ven acá en distintos idiomas, empezaron a hablar en griego para explicarle a los griegos por qué no tenían que votar por Siriza. Los diarios, que incluso, como acá, ustedes vieron, hay algunos diarios que acá son para la comunidad inglesa o yanqui y se hacen en inglés, allá también, porque en Europa mucho más, hay diarios en Alemania, etc. Todos los diarios empezaron a tener, ¿no es cierto?, los diarios alemanes, los diarios franceses, a tener columnas en griego llamando abiertamente no votar por Siriza. O sea, hubo una campaña de todo el estabilismo y con miles de millones de dólares, de todo, ¿por qué? Que se venía el caos, que se venía Siriza, o sea, que se venían los bolchevillos. O sea, toda una campaña brutal, brutal, tremenda, que pese a todo eso no pudieron quebrar, ¿no es cierto?, a Siriza, que como ustedes saben estuvo ahí al borde, aunque evidentemente sí lograron atemorizar un sector. Siriza después de mayo aparecían como primera en las encuestas y lograron subir a Nueva Democracia. Ojo, Nueva Democracia no fue el partido central del ajuste, el partido central, el costo lo tomó el PASO, o sea, los socialdemócratas. Incluso el primer memorándum, como parte de una política de la burguesía, mientras el PASO se juega a aplicarlo, Nueva Democracia se opone como para formar una alternativa, ¿no es cierto?, para que no esté tan quemada como opción, pero nunca esperaron que surgiera la otra alternativa por izquierda, ¿no? Bueno, usted tiene que saber que la elección esta fue mayoría absoluta y abrumadora entre la población de 18 o 45 años el voto a Siriza, pero abrumadora. El voto mayoritario de Nueva Democracia fue de los mayores de 65 años. En el tema social, Siriza arrasó en todas las grandes ciudades y en todos los sectores industriales y en todos los sectores de trabajadores y perdió esencialmente en el campo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque desde el punto de vista social, todas las fuerzas que han estado al frente de la resistencia, los trabajadores, la juventud, las grandes ciudades, mostraron un vuelco tremendo hacia la izquierda. Y el nuevo gobierno se asentó en el voto más conservador del campo, ¿no es cierto?, y entre la población de mayor de 65 años que no tiene fuerza social como para salir a defender a un gobierno en la calle. Esto es importante porque pese a que se logran, logran por menos del 3%, 2,77 es la diferencia que hay entre el voto a la izquierda y el voto a la derecha. Ahora, pese a eso, socialmente el voto de Siriza, es el voto de las fuerzas sociales que están permanentemente en movimiento versus un voto muy conservador pero que no tiene piso para salir a defender lo que tiene que hacer ahora el gobierno porque la elección polarizó entre memorándum sí y memorándum no. De hecho, el eje del programa de Siriza fue si ganamos nosotros no aplicamos el memorándum, es decir, no privatizamos, no bajamos los sueldos, no despedimos y el otro gobierno se tuvo que terminar polarizando en si no privatizamos, si no despedimos, si no bajamos el gasto social, vamos a desgatorre. Entonces, ahora, el problema es si el nuevo gobierno que sale apenas con un 3% más que Siriza y con esta relación de fuerzas en las clases sociales puede aplicar ese ajuste. Yo me vine cuando todos los analistas decían que dudaban que pudiera el gobierno durar entre 3 y 6 meses porque si quiere aplicar esto, ¿se entiende? Es posible que se vaya una revolución, que se vaya un 2001, ahí en serio, que se ha ido acumulando con una diferencia que es que hay una alternativa tremenda que ahora va a tener un desafío porque ya se desplazó la salida electoral. Esta era la última prueba electoral, o sea, las próximas van a ser en la calle, posiblemente se vaya una situación parecida a la de acá, que la calle tire y que ponga prueba que va a ser Siriza, así que si va a tener la capacidad en esa situación a sufrir el gobierno. Yo creo que la situación es muy ejemplificadora de lo que puede pasar en toda Europa. Es evidente que se respiraron un poquito tranquilo los grandes grupos económicos, el gobierno alemán y todo porque se pensaba que venía el apocalipsis al otro día, porque la reacción en cadena que podía suscitar no sólo el problema de rechazar al ajuste y una resistencia en la calle, sino también a nivel de la conciencia porque en toda Europa hay procesos de cambio también y hay conformaciones de izquierda que están creciendo. Contra toda la campaña oficial que muestra sólo el crecimiento de la derecha, que en la propia Grecia también existió, porque hay polarización social, o sea, siempre cuando hay una fuerte crisis económica tan brutal, hay polarización social y así como crece la izquierda, hay una contracara también de derecha. En el caso de Grecia creció una fuerza nazi, pero nazi-nazi, que se consolidó en torno del 6-7 por ciento, que sacó por primera vez diputados, tiene cerca de 15 diputados en el Parlamento. Ahora, porque hay polarización social, se están destruyendo las medias tintas, lo cierto, y se entiende a una gran polarización. Ojo, asentada esta fuerza nazi en el hecho de que hay un sector que está en la marginalidad absoluta, hay un sector, lo cierto, que cayó de un estado de bienestar, de una situación relativamente tranquila en el lapso de dos o tres años, se quedó sin trabajo, sin techo. En el hecho de hoy hay un sector que compra algunos de los discursos de esto es culpa de la inmigración, acá nos quedamos sin trabajo porque se vinieron, no es cierto, toda la gente de África, se nos pasan los turcos, hay eso, no es cierto que sí compra un sector más marginal, pero no es lo central de la elección, lo central es lo otro. Porque, ojo, en los próximos enfrentamientos puede haber batallas en las calles contra estos grupos nazis que son fachos totales, fachos. Incluso hay acá un reportaje de un periodista que estuvo conmigo, que vive en Francia, pero es corresponsal de Página 12, que entró al barrio, no sé si tuvieron una oportunidad de ver, pero fue al barrio de los nazis, creo que duró media hora porque lo sacaron corriendo, lo siento porque ya son argentinos, porque los argentinos ya somos del 2001, ¿no? O sea, es un poco la... es lo que llegó a que me inviten también, quería que nosotros le contáramos todo lo que pasó en el 2001. Entonces, para el tipo este, éramos todos medio surdos, así que al periodista lo corrieron los nazis, hay control al territorio, ¿eh? Porque ahí se ha destruido el Estado, o sea, el Estado ha prácticamente desaparecido y por lo tanto hay una situación donde hay lugares donde los fachos controlan, los barrios, esto, como también la izquierda, ¿no? Y en mayor cantidad. Bueno. Ahora, el tema ahí con relación a la perspectiva, yo creo que la perspectiva que se plantea en Grecia es que siga siendo un centro de la situación mundial. Nosotros lo tenemos que seguir con mucha atención porque es un laboratorio de que está extremando cosas que están pasando en el resto de Europa. Yo, por ejemplo, en Francia, en Francia, están surgiendo fuerzas que, si bien no son revolucionarias, porque yo a Siriza no lo caracterizaría como una fuerza revolucionaria. Yo creo que Siriza es una coalición de izquierda donde hay distintos grupos que vienen de distintas tradiciones y eso le da fortaleza, precisamente. Por ejemplo, el grupo fundamental, que es Sinaspismos, así se llama, es el grupo más grande de la coalición, muchos de sus cuadros vienen de una vieja ruptura con el Partido Comunista, por ejemplo. Y casi toda la dirección, incluso nosotros tenemos un amigo que es un poco el encargado de relaciones internacionales, que es de Quilmes, de acá de Quilmes. Es un argentino, ojo, de familia griega, que se fue allá, pero que acá militaban el Partido Comunista, se fue en los 80. Y bueno, ese es el grupo, ¿no es cierto?, es una ruptura del PSOE. El segundo grupo es una ruptura del Paso, o sea, tienen de ruptura de, ¿no es cierto?, de los partidos tradicionales, porque el Partido Comunista también es un partido tradicional, ¿no?, de Grecia, que ahora se hundió por no tener una política de acercamiento hacia Siriza, pasó de ser un partido que tenía en el orden del 10, 12% a sacar el 4% de los votos. Hay un grupo también que es un grupo trostco, que está relacionado con una persona que nosotros invitamos varias veces, que es el estadounidense de la ISO, de Shawski, no sé, alguno de los que están acá, alguna charla han tenido con él acá en Coso. Hay un grupo también, que también es amigo nuestro, hay un grupo maoísta, que tiene relación con el PCR de acá, por ejemplo. Si ustedes leen las últimas prensas del PCR, está contentísimo porque sacaron tres diputados de este grupo. Ojo, Siriza sacó 71 diputados, ¿no?, o sea, como parte del tema. Bueno, y hay otros pequeños grupos, pequeños grupos también que vienen trozos, partidos verdes, se llama ecologistas, ecologistas. Es una coalición muy amplia con un programa que es de reforma radical, porque primero de rechazo al ajuste, ¿no es cierto?, y de reforma radical, por ejemplo, con relación a la deuda, aunque hay mucho debate interno y hay distintas salas, una de las grandes dudas es porque la unidad amplia permitió llegar acá y es en un sentido lo que le dio la fortaleza. Al mismo tiempo hay analistas que dicen, bueno, si gobiernan, esa heterogeneidad, ¿cómo va a actuar, no?, a la hora de la necesidad de tomar decisiones rápidas. Por ejemplo, en el tema de la deuda hay, al interior, desde lo que plantean, no hay que pagar un peso, ¿no es cierto?, hasta, pero la posición mayoritaria es, hay que estudiar la deuda antes de definir qué se paga y qué no se paga. Había un debate grande sobre el tema del euro, porque parte de toda esta política, ¿no es cierto?, de achicar a Grecia tiene que ver con que se cumplan las pautas para seguir en el euro. El euro lo controla las grandes potencias, ¿no es cierto?, de Europa e imponen pautas a los pequeños países, ¿no es cierto?, de déficit, ¿no es cierto?, para seguir en el euro. Bueno, al interior había, desde lo que opinaban, que una de las medidas rápidas era salir del euro para por esa vía recuperar la independencia económica, porque hoy el banco, ¿no es cierto?, del billete, el euro lo hacen en Alemania, no lo hacen, ¿no es cierto?, en Grecia, aunque esta fue una campaña muy grande de la derecha que pegó diciendo se van a ir del euro y al otro día viene el hecatombe porque todos los depósitos se van a ir, ¿se entiende?, o sea, se vivían debates muy, muy fuertes, pero bueno, hay posiciones al interior desde que hay que romper hasta que hay que renegociar y así con cada uno, ¿no?, de la media. Pero un punto fundamental que no al memorado, que es como acá decir no a las privatizaciones, no, porque todavía no pudieron privatizar, ese es el punto, se frenó por la lucha, es lo que viene ahora, ¿no?, ese es más o menos, digo, para el programa. No, no es un programa que plantea el socialismo, digo, aunque todas las fuerzas se reclaman socialistas y aspiran al socialismo, pero no es el programa que proponen de gobierno ya, digo, para saber cómo es este tema. Fuerzas para... ahora, Siriza es la versión más radical de muchas fuerzas de confluencia que están surgiendo en Europa. ¿Por qué? Por ejemplo, y que esto ha sido motivo de crisis, de una corriente con la que nosotros tenemos relación que no ha sabido interpretar bien esta realidad. Por ejemplo, en Francia surgió el Frente de Izquierda, que no tiene nada que ver con el de acá, ¿no es cierto?, el Frente de Ous, que es una ruptura del Partido Socialista con Mélenchon, que es una persona muy carismática, y el Partido Comunista francés hicieron un frente y lograron transformarse en una potencia que incluso bloqueó el camino a una construcción que tenía bastantes posibilidades que era el NPA. Ustedes se acuerdan, algunos hemos hecho... yo he hecho charlas sobre el NPA. Y el NPA no supo ver la necesidad de tener una política de unidad al frente de izquierda, lo consideró que era muy reformista, no tuvo una política y el Frente de Izquierda se fue para arriba y el NPA se secó de haber sacado cerca de 3 millones de votos en una elección, pasó después de nuevo a 100.000 votos, 150.000. O sea, porque no tuvo una política para ver que en el estadio actual del proceso de desarrollo, desde la conciencia del movimiento obrero y del conjunto de la sociedad europea, estas conformaciones todavía transitorias tienen un peso tremendo y hay que tener una política. Si uno la mira con sectarismo, lo que produce es que se achica y termina creciendo. Yo creo que... ahora, construcciones de este tipo también surgieron en Portugal. El bloque de izquierda es una construcción que también tiene cerca del 15% de los votos. También surgió en Alemania una construcción de ese tipo. También surgió en Dinamarca una construcción de ese tipo. Surgió en Inglaterra, surgió en Irlanda, surgió en todos los Países Bajos construcciones de este tipo. Es decir, es evidente que el ataque brutal, ¿no es cierto?, de la crisis capitalista, la resistencia y la calle, en todos lados está dando expresiones políticas. En algunos lugares, mucho más de izquierda radical como en Grecia. En otros, un poco más mediado. Pero hasta en España se empezó a recuperar Izquierda Unida, por ejemplo. Que era una construcción vieja que se había achicado. O sea, en todos lados hay algún tipo de expresión política. No es lo mejor la que quisiera una altamira. ¿Se entiende? Digo que... ahora. Pero hay vida política. Y uno, si quiere actuar en esa realidad, es fundamental tomar los fenómenos tal cual se dan y construirse a partir de tener una política política para ello. Yo creo que el sectarismo en esa situación ha llevado a la marginalidad un sector de la izquierda europea, siendo que tenía mucha potencialidad. Por ejemplo, ese es un debate que tenemos nosotros con los compañeros de la Cuarta. Porque la Cuarta, de ser una corriente que tenía bastantes reflejos para integrarse y para disputar en cuestiones amplias, que últimamente ha desconocido estas construcciones. En Grecia, por ejemplo, no apoyó a Siriza. Apoyó a un agrupamiento de izquierda más radical que se llamaba Antarsia, que sacó el 0,33%. Porque todo se lo comió... ahí también fue un amigo que tiene el Tamira en esa construcción de Antarsia, ¿no? Creo que es el 0,1% del Tamira, porque eran tres partidos. Ahora, ¿por qué? Porque la construcción de Siriza se comió todo. Y ahí, ¿no es cierto? Yo después me voy a detener. Es muy importante esto como laboratorio a los distintos debates políticos que hay de cómo construir una alternativa también en Argentina. Si pasa por construcciones amplias o pasa por construcciones más sectarias. En Francia, el NPA se fue secando y fruto de que despertó gran expectativa electoral al principio, pero como le surgió ese competidor y no tuvo política, el NPA se secó y empezó un proceso de crisis que lo ha llevado prácticamente a la división, porque un sector, casi un tercio del partido, se terminó rompiendo y yendo con el frente de izquierda. O sea, porque la realidad política es así. O sea, si uno no le acierta políticamente, rápidamente hay crisis, debates y posiblemente después las rupturas no son porque no les gusta romperse, es porque surgen diferencias políticas. El sector en Francia ve que la línea del NPA es cerrada y que hay que ir para el otro lado. Por eso se producen fenómenos. Pero yo quiero mostrar que en toda Europa están empezando a surgir corrientes. O nuevas o viejas que logran tener mayor dinamismo fruto de que la gente empiece a buscar izquierdas. Yo creo que este es un punto muy importante porque la crisis europea genera un debate. Bueno, ¿va a haber resistencia o pasa? En primer lugar. Yo creo que Grecia muestra que resistencia hay, porque nada de esto se explica sin los varios paros generales, movilizaciones, etcétera que ha habido. Segundo, la lucha está clara, está bien, acá también tuvimos lucha, pero ¿surge alguna alternativa por izquierda? Bueno, Grecia muestra que sí, ¿no es cierto? Y toda Europa, yo creo que más allá de que no ganó, si ganaba Siriza, a lo mejor en toda Europa, toda la izquierda se iba a tener a radicalizar y para arriba, porque eso es lo que más temían los grandes grupos económicos. No era solamente el problema económico, sino el problema político que generaba. Ahora, no ganó, pero al ser una alternativa real, lo mismo le ha dado un aire tremendo a toda la izquierda europea. Por eso ahí fueron casi todos, ¿no es cierto?, saber qué pasaba, incluso, ojo, hasta fue también, mandó emisarios Lula, mandó emisarios Chávez, todo el mundo estaba pendiente, no es cierto, de lo que podía pasar ahí, porque se abrió una situación distinta. Pero yo creo que, ¿por qué creo que el proceso no terminó? Y esto es lo importante, porque difícilmente la clase obrera griega no deje de avanzar. Yo si la tuviera que definir, estamos más o menos como en octubre, septiembre-octubre del año 2001, para mí. Yo creo que se va a ir a confrontaciones muy grandes. La gente no va a dejar que se pase la justicia. Puede producir un fenómeno que ahí sí vamos a ver cómo reacciona Siriza, porque yo creo que la próxima definición de gobierno no va a ser electoral ni institucional. Va a ser en la calle. Ahora, ¿le da a Siriza como para llegar ahí? ¿Entiendes? Ese es un interrogante. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que saber que Siriza, en un pequeño grupo, de golpe pasó a tener la responsabilidad del gobierno. Yo, una de las grandes preguntas que yo le hacía, bueno, pero supongan que sé que mañana gobiernan, porque... Bueno, ellos se miraban diciendo sí, porque eran un pequeño grupo. Ustedes piensan, se sacaba el 4% dos años antes y de golpe estar en el centro de atención, no es cierto, estar... Yo creo que es un aprendizaje tremendo, tremendo, tremendo para todo ese grupo. Hay que seguirlo, hay que apoyarlo, son gente abierta, son gente abierta a escuchar. De hecho, nosotros tuvieron una actitud de escucharnos permanentemente, nos pusieron frente a los canales, o sea, hay gente que... A mí particularmente, en plena campaña, como había una presión muy grande, ¿no? De todo lo... De afuera hacia ellos, a mí me llevaron prácticamente a todos los medios, todos los canales, todo, para que yo explicara lo que a mí me parecía, lo cierto, con relación a todo el tema de las campañas, un tema que de mucha importancia era preguntarnos el 2001, ¿no? Para toda la prensa general, que era uno de los que más interés generaba en la prensa, porque era medio, bueno, ustedes aquí vienen acá, aconsejarle a esta gente, ¿no? Pero son gente muy abierta. Y yo creo que confirma una cuestión, que es este debate sobre cómo construir alternativa y para dónde debemos ir. Yo creo que hay un debate en la izquierda mundial, si el centro frente a semejante crisis es acumular en pequeños grupos, sectarios, o en general, agruparse con los que opinamos más o menos lo mismo y por esa vía esperar que el movimiento de masa venga hacia nosotros, ¿no? Mientras la crisis transcurre, o tener una política para conformar alternativas amplias alrededor de un programa que siempre responda al problema central. Por ejemplo, allá el problema central era el memorando, el memorando sí o el memorando no, porque era o privatizaciones sí o privatizaciones no. En el caso argentino yo creo que tiene mucho que ver con la recuperación de los recursos naturales, el problema de la segunda independencia, porque somos un país semicolonial cada vez más, ¿no es cierto?, avanzado. Pero bueno, pero estamos hablando de Grecia, o sea, si respondiendo a ese problema era lo suficientemente amplio como para abordar las distintas tradiciones, porque en poco tiempo, desde el 2008, de ser uno de los 30 países más ricos, al 2010, a una crisis de la semejante magnitud, las posibilidades de conformar una alternativa desde el pequeño grupo y lograr captar y construir una mayoría militante y política de gente que piense todo como vos, es muy limitada. O sea, por eso la única posibilidad de conformar grandes alternativas tiene que ver con el tema de la amplitud. Nosotros en eso creemos que Grecia confirma uno de los debates que tenemos aquí al interior de la izquierda, porque hay algunos sectores de la izquierda que no, solo juntarse con lo que opinan todos como ellos, ¿no es cierto? Y si Grecia, Grecia hubo esa construcción, que fuese Antarsia, que se terminó con el 0,33%, ¿el problema cuál es? Que en Grecia se vienen fenómenos tremendos, o sea, va a venir un 2001. Ustedes piensen, ¿la construcción amplia que sacó estuvo a menos de tres puntos de hacerse con el gobierno o la construcción pura que sacó el 0,33? ¿Cuáles están en mejores condiciones para enfrentar una posible libra, más que del gobierno que se viene en pocos meses y postularse como alternativa? Yo creo que la respuesta es obvia. O sea, frente a... Ahora, pero eso, que es tan obvio, es un poco las polémicas que dividen a la izquierda a nivel internacional, ¿eh? Porque en general, yo creo que en Francia, por ejemplo, si no reaccionan los compañeros, tienen una política hacia el frente de izquierda, de Belayón, lamentablemente va a llegar la crisis a Francia, porque... O sea, porque las potencias están en la etapa de descargar la crisis en el resto de los países. Pero en la medida que empieza a haber resistencia en los países, la crisis se va a meter en Francia. Ahora, si no hay política para en esta etapa construirse al interior de construcciones amplias, posiblemente cuando lleguen las grandes confrontaciones, la izquierda sea marginal. La forma de desarrollar fuertes partidos, incluso partidos revolucionarios, porque nosotros creemos en la unidad, en partidos amplios, sin renunciar cada uno a sus ideas, lo cierto, y a lo suyo. Al revés, creemos que el choque de opiniones que tiene que haber a las izquierdas, a las anticapitalistas, porque ahora en Grecia, cuando se venga la debacle del gobierno nuevo y se plantea tomar el poder o no tomarlo, ¿no es cierto? O sea, es importante que haya un ala anticapitalista que plantea seguir para adelante. O, si se hubiera gobernado, ganado la elección, ¿se entiende? Y se planteaba qué hacer con una serie de cuestiones, es importante que haya un ala, ¿no es cierto?, que peche por ir por más, porque hay un ala que va a ser más presionada, ¿no es cierto?, por la gran campaña de la escuela. O sea, pero, ahora, el problema es si nosotros nos construimos aislados de los procesos o somos parte de los procesos e impulsores de los procesos de unidad como el de Siriza. ¿Se entiende? Yo creo que este es un punto muy importante, una de las grandes conclusiones. Ojo, nosotros somos prácticos si Grecia o los países empezaron a dar, que las construcciones amplias terminan, ¿se entiende? Desarmándose lo que prima son construcciones, más bien de tipo programática, ¿no es cierto?, con un desarrollo global y medio sectario. Si fuera la que se fuera para arriba, nosotros discutiríamos, porque nosotros no tenemos, no somos dueños de la verdad y creemos que el movimiento de masas va haciendo su experiencia y nos va mostrando el camino. Ahora, creemos que Grecia confirma que lo revolucionario, una gran tarea de los revolucionarios, es apoyar la conformación de herramientas amplias para encarar esta etapa de la crisis mundial y construirse, crecer al interior de esas construcciones amplias. Porque, por ejemplo, el partido este maoísta, que yo dije, que tenga tres diputados, es un partido que tiene menos de 50 o 60 militantes en Grecia. Ahora, pero la posibilidad de crecer es al interior, incluso de Siriza, ¿no es cierto?, incluso para que crezcan posiciones que después van a terminar chocando, pero no por fuera. Por fuera es el 0,33. Por dentro de esta construcción es lo que abre la posibilidad realmente, no solo de disputar poder, de disputar movimiento de masas, de aprender de esa disputa, porque la izquierda necesita aprender, compañeros, porque hace muchos años que hemos sido marginales en relación al movimiento de masas. La experiencia, por ejemplo, de este grupo de compañeros en Grecia, de ser un pequeño grupito, a empezar a hacer actos de 30.000, empezar a estar discutiendo con todo el Estado, porque todos los llaman, han pedido cita desde la Merkel hasta, en sentido, tener que recibir esas presiones es un fenómeno de aprendizaje también muy grande de cara a construir un partido que se postule para dirigir un Estado, ¿entendés? Entonces, aprender también desde el punto de vista de aprender, porque yo siempre le digo a los compañeros y a los camaradas de acá del partido, cuando nos juntamos, bueno, piensen qué pasaría si mañana el golpe tenía que dirigir el país. Andarían los hospitales, andarían las escuelas, lograrían porque los trenes funcionen, porque construir, ¿entendés? Porque dirigir un país, ¿no es cierto?, es más fácil ser oposición que después tener que asumir, ¿no es cierto?, los problemas, los cuadros que vos necesitás formar para tener al frente, entonces, la experiencia que te da esta posibilidad, ¿no es cierto?, de herramienta también es muy importante. Yo creo que esta es una conclusión fundamental que reafirma, por ejemplo, aquí en Argentina la necesidad de seguir pechando para construir el Movimiento Proyecto Sur y no quedarnos solo en Movimiento Proyecto Sur, sino trabajar para ver si logramos, ¿no es cierto?, ampliar la unidad a otros sectores para tratar de conformar una herramienta lo más amplia posible con una clara base programática, porque vuelvo a insistir, o sea, si Diza se conformó alrededor de no el memorándum, vos no podés conformar algo amplio, o sea, sobre la base de una política equivocada, como hubiera sido negociar el memorándum, ¿se entiende? Pero sobre esa base, ¿no es cierto?, nosotros creemos que hay que seguir pechando por ahí, que en la Argentina, así como en Grecia, se van a venir momentos importantes y la única forma de detallar es de tener una herramienta lo más amplia posible que trate de dialogar con las fracas más importantes de la sociedad y que la sociedad la vea como una real alternativa, ¿no es cierto?, de gobierno para construirse al interior de una construcción de ese tipo. Yo creo que esa es una de las principales conclusiones y desde ya el desafío que tenemos por delante de seguir acompañando experiencias como esta a nivel mundial, porque yo creo que podemos aprender mucho. Hay una idea muchas veces cuando uno se refugia en su país, yo creo que voy terminando, de que bueno, de que la situación, ¿no es cierto?, es la que vive uno. Ahora, ver lo que está pasando en el mundo, salir un poco, abrirse la cabeza, en el mundo está pasando de todo, hay una debacle capitalista tan grande, debacle que no solo provoca planes de ajuste y resistencia, que está provocando una revolución en la cabeza de la gente, o sea, yo creo que Grecia muestra eso, o sea, que casi estuviera al punto de ganar una coalición de izquierda y que a lo mejor en seis meses tengamos un gobierno de izquierda y más radicalizado, muestra que hay un cambio en la cabeza tremendo, o sea, la crisis del capitalismo no solo genera hambre y miseria, que es lo que nos quieren hacer ver alguno. También está generando que la gente empiece a pensar, que la cabeza empiece a mirar hacia la izquierda, y ese fenómeno no es solo de Grecia, es un fenómeno europeo y es un fenómeno que va a terminar llegando a todos los lugares del mundo, compañeros, y va a llegar a nuestro país, porque más allá, la crisis está llegando a nuestro país, la receta va a ser la misma de siempre, que es el ajuste, por cierto, lo podrán dibujar si no preguntenles a los que van a cobrar el aguinaldo en cuatro cuotas allá en la provincia de Buenos Aires, o sea, esa va a ser la respuesta que van a dar los gobiernos. Acá vamos a ir a otra confrontación y nuevamente vamos a tener una oportunidad. Yo lo que creo es que tenemos que tratar de no desaprovechar lo que nos desaprovechamos del 2001, porque en el 2001 cayeron varios gobiernos, pero no fuimos capaces de tener una alternativa que se plantara, por cierto, y por eso volvieron los mismos, más allá del disfraz que tuvieron, que se pusieron. Yo creo que el gran desafío en Grecia y acá es construir una alternativa para que cuando se venga de nuevo un 2001, cuando se venga de nuevo una situación de crisis, tengamos una herramienta fuerte para de una vez por todas lograr un cambio de fondo que es lograr gobernar. Y sin esa creo que tenemos que poner todos, todos, todos los cañones, no dejarnos confundir con los sectores oportunistas que plantean que lo posible hoy es el kirchnerismo, porque sabemos que eso es imposible con eso lograr satisfacer la necesidad del pueblo, eso lleva más hambre y miseria, es más de lo mismo. Y tampoco confundirnos con los sectores que desde la última izquierda le ven la cuarta pata al gato y permanentemente transforman a los que tendrían que ser sus compañeros de ruta en el enemigo principal. Ser ir firme en el camino de conformar una alternativa lo más amplia posible y firme programáticamente, porque creo que rápidamente vamos a tener de nuevo responsabilidades grandes, porque eso que pasa allá es la punta de un proceso mundial que va a terminar llegando acá. Y se va a retroalimentar, porque lo que va a pasar en Grecia dentro de poco va a terminar ayudando de nuevo a potenciar todo esto, ¿se fenómeno se retroalimentan? Entonces, ser internacionalista es apoyar a Grecia y por eso nos han invitado ahora a un campo de formación para jóvenes que seguramente vamos a ir, posiblemente venga un dirigente de ellos para acá, precisamente para contactarse con la realidad argentina y para seguir este proceso, ya los vamos a invitar. Pero además de eso, ser internacionalista es tratar de hacer acá la herramienta que necesitamos para provocar los cambios, ¿no? Y un poco construir el MST al servicio de construir esta herramienta, porque los partidos tienen orientación. Si se fortalecen los partidos sectarios, se va a fortalecer una orientación sectaria que nos va a hacer perder una oportunidad. Si se fortalecen los partidos oportunistas, se va a fortalecer una orientación oportunista que también nos va a hacer. Queremos nosotros fortalecer el partido para fortalecer esta perspectiva en la cual no estamos solos. Hay muchos en el mundo que están peleando por eso y eso nos tiene que fortalecer y dar a todos una perspectiva mucho más alentadora. Nada más.